Actualmente el sector cultural atraviesa por su peor momento en materia económica. Para cantantes, productores y bailarines, la reforma tributaria propuesta por el gobierno nacional significaría el final de sus emprendimientos alrededor del arte. En Noticias Capital reunimos algunos testimonios de la realidad de algunos artistas de la ciudad de Bogotá. La informalidad y los bajos presupuestos son uno de los retos más grandes del sector cultural. A esta preocupación se suma una carga tributaria mayor con la reforma que propone el gobierno nacional. Ser artista independiente en Colombia es una decisión que vale la pena completamente, pero también es difícil. Y la reforma tributaria está haciendo que sea mucho más difícil. Estamos pasando por una pandemia que ha hecho que los conciertos no existan, que todo se detenga. Y los artistas nos hemos visto en situaciones muy complicadas. Con esta reforma lo que están haciendo es que menos personas se arriesguen a irse por el camino del arte. Esta reforma tributaria es un asesinato a los independientes. Es imposible, es imposible ser artista y tener que pagar la cantidad de impuestos nuevos que se pretenden cobrar. Es imposible ser artista en la era del internet, tener que pagar IVA por el internet, tener que pagar IVA en la canasta familiar. En el caso de la academia Danceholic Project, en solo arriendos estos jóvenes pagan 5 millones de pesos, que con la pandemia se han convertido en una deuda imposible de pagar, además de ser incondonable con su arrendador. Sus estudiantes pasaron de ser casi 100 a 20 o 30 al mes y algunos en modalidad virtual. El sector cultural se está acabando, se está desvaneciendo y pues para nosotros es muy triste eso y muy duro. Y ahora con esta reforma que nos ponen, está Atenas porque todo se va a acabar y vamos a tener que cerrar. Mi salario antes de la pandemia era de 3 millones de pesos aproximadamente. Ahorita por la crisis me ha bajado entre 1.800.000 y 2.100.000 y bueno, por la reforma tributaria al llegar a superar los 2.500.000 tendría que declarar renta, lo cual haría imposible mantener mis gastos personales, lo cuales son pues arriendo, alimentación, vestuarios. Sus espacios están cerrados por quiebra total. Nosotros tenemos altas deudas en el alquiler, en el mantenimiento de nuestros profesores, ofreciendo en el poco espacio que nos permite la pandemia trabajar. En este momento, si nosotros trabajamos a partir de la virtualidad, no lo vamos a poder seguir haciendo de la misma manera, ya que todo esto tendrá IVA. Si bien antes de la crisis por la pandemia, los artistas de la ciudad resistían los desafíos de su profesión, ahora con el COVID-19 y una posible carga adicional con la reforma, estos actores del sector cultural sienten latente el fin de sus carreras en el arte.